Hola que tal, bienvenidos a este su canal Normi Vlog, mi nombre es Norma, para los que no me conocen El día de hoy les traigo los 5 productos que me llegaron de esta suscripción que es Ipsi Así que antes que nada no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno en los próximos videos Pero si no te llega la notificación recuerda que subo videos todos los días para que no te pierdas ninguno No olvides comentar, regalarme ese pulgarcito arriba, seguirme en Instagram Que siempre te dejo el link directo en la cajita de información para que vayas y me sigas por allá Y bueno pues ahora sí, comencemos Y bueno pues ahora viene en la presentación esta linda bolsita Como pueden ver, como un azul metálico, muy bonito, es lisa Así que muy muy bonito, no sé Tiene este cierre pues blanco, aquí su marca como en un circulito El tipo de cierre para abrir Y lo abrimos, bueno antes este pues no cabe en... Este sería el primer producto, son dos Como no cabe en la bolsita pues venía en la bolsita de paquetería Y es esta mascarilla que ya ahorita antes de hacerme este maquillaje pues ya me puse una Así que venían dos de estas Y muy buenas, esta ya la probé, muy recomendada Así que por eso es que traigo y se me ve, creo yo, bonito este maquillaje, a mi me gustó Y pues sí, es esta mascarilla muy fácil de poner, muy fácil de quitar Y queda un resultado muy bonito Así que ese sería el primer producto Ahora sí vamos a abrir la bolsita De hecho ya mire las cositas que venían Porque ya tengo casi una semana con ella Pero no había tenido tiempo de grabar Ahorita estoy subiendo muchísimos vlogs Por si te los has perdido Bueno, por favor, este... No te los pierdas Ahí búscale porque hay muchos vlogs muy muy buenos Y bueno pues aquí Aquí, aquí, aquí Es esta como tipo sombrita Si es una sombrita medio oscurita Es de esta marca Espero que se vea ahí muy bien Es esta Y viene aquí Pero viene como que es una individual Que se puede poner en una paleta Que sea magnética Que las de esas paletas que puedes hacer tú Que solamente le pegas el... La sombrita Y viene siendo esta Si Vamos a probarla un poquito Y la vamos a probar aquí Ok Creo que es el color de mis venas Ah Pero ahí está Un poquito chueca Pero bueno Tiene un poquitito de destellos Así que No sé Creo que se va a mirar muy bonito Como que de noche Algo así oscurito Se ve muy muy bonita No sé si se alcanza a ver Pero ahí está Tiene muy buena pigmentación Así que En algún otro videíto La vamos a probar Ya en un look más Más presentable ¿Sí? Para que la vean Este es el segundo producto Ahora sí Creo que me manché demasiado El tercer producto El tercer producto Es este Es un lápiz verde Color verdecito Y viene siendo esta De esta marca ¿Sí? Espero que se alcance a ver Y lo vamos a probar Vean Aquí en un ladito Ok Voy a ponerlo aquí Bastante cremosito Creo que le corté la punta Ahí está Ahí ¿Ven qué bonito color? Verde, verde, verde Muy bonito Muy cremosito Creo que esto trae un poquito de brillo Bueno, se ve un poquito No se ve mate Se ve como con un poquito de brillito Ahí está Muy muy cremosito Y este sería el tercer producto Lo voy a dejar por aquí El cuarto producto Sería este Esfoliante Vean Es este Es un tamaño Muestra Pero creo que trae bastante producto Ya se los estaré mostrando En algún vlog A ver como me fue Para que no se pierdan Los vlogs Y bueno Sería este Vamos a ver como se ve por dentro Bueno pues está Cerrado Si se desenfoca A la cámara Es porque Está muy sensible El lente El día de hoy A ver Esfoliante Si es un esfoliante Pero no trae Aun si Si trae un poquito de De ¿Cómo se llama? Como arenosito Se siente arenosito Es como medio transparente Pero si raspa un poquito Así que ya veremos Ya después Lo probaremos Y sabremos si funciona o no Pero si Me gusta mucho Esta textura Que si tenga Como Para que talle un poquito Para que saque La piel muerta Así que Este Creo que me va a funcionar Esperemos Y me gusta muchísimo Todo lo que es Para la piel Aquí viene Una Cremita Iluminadora Que viene siendo Esta Por las letras Como que no se Nota Mucho Y bueno Pues es esta Vamos a verla Como pueden ver Viene cerradita Sellada La abrimos Un poquito Y vemos A ver si tengo lugar Ay Es muy Muy cremosita Obvio Una crema Pero si viene Bastante líquida Viene bastante Y la vamos a poner Aquí de este lado Para que vean Los destellitos Que quedan Ay Se ve bien bonita Hay un poquito De color Si Como para Si tienes Algunas manchitas Bueno pues Te 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 las cubre Y te deja Ese glow Que bueno Una iluminación Muy muy bonita Y bueno Pues también Ya lo estaremos Probando Y bueno Pues estos Fueron los Cinco Productos Cuentenme Ustedes Que les Llegó En su Bolsita O que Este O que Producto Les gustó Más De estos Que me Llegaron Y bueno Pues eso Es todo Nos vemos En un Próximo Video Gracias Por acompañarme No olviden Suscribirse Comentar Regalarme Este pulgarcito Arriba Y nos Vemos En un Próximo Vlog Adiós Próximo